A propósito del costo de la vida, lo que cuesta hoy en día, no sé, 10 mil pesos, 20 mil pesos, la misma canasta o los mismos productos que se podían comprar, a lo mejor con esta suma de dinero, hoy en día alcanza para menos. Es el costo de la inflación y es el costo también de nuestra moneda y de los productos. Imagínate que nosotros hicimos un ejercicio y era comprar al frente a un supermercado con una señora y le fuimos a comprar su canasta familiar. Salió 54 mil pesos hace cinco meses. Sí. Hoy cuesta 64 mil pesos la canasta. Así es. Hay un alza tremenda. ¿Qué se puede manejar? Aceite, verdura, harina. El plátano subió el 63,5%. Sí, tenemos acá la lista, las pastas también, 43%, carne vacuno, 43%, hamburguesa, 40,3%. Sacamos un promedio, yo diría que es entre un 25 y un 30% el aumento considerable de los valores. Absolutamente, azúcar, harina, acuérdate del aceite, acuérdate del alza del pan, ahora que el pan puede bajar, pero hay muchos alimentos que han subido. Entonces la canasta básica es un problema diario, permanente, los sueldos no suben. El tema de los sueldos. No sé, es complicado. ¿Qué mirada tiene, Carla, respecto a esto? Bueno, primero, muchas gracias, muy buenos días. Bienvenida. Quiero agradecerles por llevar el tema de las ISAPRE a Mucho Gusto Matinal. Nosotros hicimos un seminario ayer en la Universidad Autónoma, que estuvieron todos los ex superintendentes y el superintendente de Torres. Y agradezco que lo toquen y agradezco también al superintendente que ha dado señales claras de que no va a dejar caer el sistema. No por el sistema en sí mismo, sino por los usuarios, sino por los pacientes. Sobre todo aquellos que tienen enfermedades crónicas, aquellos que tienen tratamientos vigentes, etc. ¿Y qué pasa si cae el sistema? La verdad es que si tenemos una caída masiva del sistema, y no lo digo yo, lo dicen los expertos, lo dicen los superintendentes, tenemos una crisis mayúscula. ¿Qué significa eso? Una crisis mayúscula de salud significa que vamos a tener 3 millones y medio de personas, las cuales al menos 300 mil tienen persistencia de enfermedades crónicas graves, de tratamientos caros, que probablemente no tendrían respuesta en el sistema público de salud, por lo menos no la que tienen en el sistema ISAPE. Y perdónenme la sinceridad, pero si una mamá tiene a su hijo con un cáncer tratándose en una clínica privada, con una cobertura determinada, de repente le dicen que no se puede seguir tratando, la verdad es que ese golpe, esa angustia de esa mamá no va a terminar en la ISAPE, va a terminar afuera de la moneda. Por eso es tan relevante que el gobierno tome cartas en el asunto, por eso es tan importante que el superintendente haya dado señales de tranquilidad y haya dicho que va a tomar el toro por las astas, porque insisto, esto no es un tema de una industria, esto es un tema de personas y su salud. Sí, y donde personas, salud, está metida la plata y lo mismo pasa acá en la alimentación. Así es, sí. Entonces, ¿qué mirada tenemos respecto a eso también? Bueno, la verdad es que el costo de la vida ha subido enormemente, pero el costo de los alimentos ha subido mucho más. No, todos podemos echarle la culpa a la guerra en Ucrania, no siento que hemos hablado de los cereales y todo, pero ¿qué pasa con que de repente uno dice, ¿habrá especulación? ¿Qué es lo que está pasando muchas veces con los precios, Carla? A ver, la Fiscalía Nacional Económica tiene que hacer su trabajo y obviamente siempre estar monitoreando para evitar que hayan colusiones, especulaciones y otros. Pero lo cierto es que estamos viviendo los efectos de la inflación que se generó por el aumento del circulante, ¿no es cierto?, durante la pandemia, durante el 2021. Y eso lo dijeron todos los expertos que lo íbamos a vivir. Vivimos obviamente un momento difícil donde tuvimos que entregar ayudas sociales, donde tuvimos que universalizar, por supuesto, los beneficios, porque la capacidad que tenía el Estado de poder discriminar quién requería y quién no, era muy limitada. Y frente a eso, la decisión era, era preferible que alguien que tuviera recibiera a que alguien que no tuviera se quedara sin. Y también los retiros, si para qué vamos a mentir, los retiros se dijo por todos los expertos que iban a generar esto. Ahora, ya estamos en esto, ¿para qué vamos a ir hacia atrás? Y la pregunta es cómo ayudamos a estas familias que lo están pasando mal. Yo siento que de repente como que se culpa tanto a la gente, o no te da esas situaciones como, bueno, había necesidad, pandemia, claro, llegó un IFE a mi parecer insuficiente y tarde, después está el tema de los retiros, es como que ya se retiró. Pero después llegó un IFE muy grande, con cobertura más de 16 millones de personas. Y después a lo mejor uno dice, claro, debió ser a lo mejor más focalizado, lo que dices tú, costaba en ese minuto darse cuenta, estaba en medio de una emergencia sanitaria. Bueno, pero también se dice hoy en día, ya, es que como usted hizo retiro, entonces por su culpa empieza a... Entonces como que le traspasamos siempre un poco la responsabilidad a la gente, ¿no? Yo creo que esto siempre es multifactorial. O sea, evidentemente que hay una crisis inflacionaria mundial que está siendo golpeada por que venimos saliendo de una crisis sanitaria y los efectos de eso también siguen golpeando la economía, porque en muchos países del mundo también la inestabilidad política ha dado paso a crisis sociales, como tuvimos en Chile en el 2019, por las guerras en Ucrania y por un fin de otras consideraciones que afectan. Obviamente que otro factor importante también, y así se van sumando elementos, es la cantidad de liquidez que anda circulando en la economía, la capacidad de gasto de las personas y el gasto público que tuvo que hacer el Estado de Chile para financiar o ayudar a las personas a propósito también de la crisis social y de la crisis sanitaria, ¿no? Vamos a tener un primer semestre complejo este año 2023, de aquí a abril especialmente, es probable que la tendencia inflacionaria continúe y esperamos que a partir de mayo empiece a disminuir. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en las decisiones que tomamos. Es importante ayudar a la población, por cierto, porque cuando la inflación en definitiva está al alza, el más afectado es el más pobre, ¿no? Los sectores más vulnerables son los que más les cuesta llegar a fin de mes y los que más les cuesta o sienten el impacto en su bolsillo familiar de esos 10.000 pesos que tú decidirías hacer, que es de 5 meses hasta ahora, más de 10.000 pesos en la canasta básica. Esperamos un poco, Carla, es lo que le cuesta llegar a fin de mes, pero Carla también acá le está costando a la gente tomar decisiones. O compro un medicamento o me alimento. Así es. O compro fruta o compro pan. Entonces, hay gente que hoy día está pagando y sacando tarjetas de crédito para alimentarse. Para endeudarse. Esto es muy terrible. Esto es súper grave. El otro día me fui a instalar con una señora en su departamento en Maipú. Me decía, porque fui con ella a comprar, ¿era el remedio o una caja de huevos? Entonces yo le dije, bueno, ¿qué hacemos? Más allá del fin de la historia que fue positiva. ¿Pero qué hacemos? Pues voy por mi remedio. Pero esta pregunta me la hago siempre. El fin de semana una señora, no, no puedo comprar pan, ¿por qué? Porque tengo que comprar fruta. Cuando compro fruta no compro pan. Entonces se van así. ¿Cómo se puede explicar eso, Carla, hoy día? Mire, yo creo que tú tocas en el clavo en un tema, porque el diputado tiene razón. Es decir, tenemos que ver a quien más golpea la inflación es a los más pobres, por supuesto, a los más vulnerables. Pero generalmente el Estado tiene capacidad de ir a ayudar y muy rápidamente a esos vulnerables. Ah, tenemos múltiples mecanismos. Hay herramientas. Está la estructura del Estado siempre para responder. Vamos con asignación familiar, el sistema de seguridad y oportunidades, que son los más pobres, etc. Pero esta inflación también golpea fuertemente a la clase media. ¿No hubo medidas especiales para la clase media en tu juicio? No hubo medidas pensadas en la clase media. Yo sé que el diputado aquí se va a enredar porque yo creo que él comparte conmigo que faltó llegar a la clase media. Entonces cuando Rodrigo el Cepo dice, pucha, aquí hay gente que la verdad es que va a tener que elegir entre si compra el remedio o compra huevo. La verdad es que la clase media sigue pagando a su colegio. Y el colegio se reajustó por todos los IPC a vida y por haber. Yo le aseguro que hay un montón de familias que le pegaron un aumento importante en su colegiatura. El dividendo que está en UEFE, ¿no es cierto? El arriendo que está en UEFE también. Y estas familias de clase media no tienen ayuda. Entonces llegamos con las baterías habitualmente del Estado que está preparado para las más vulnerables y tratamos de compensar ese aumento de la inflación que los golpea a ellos, pero la clase media que paga todo siempre no tiene respuesta. Entonces la pregunta es, si ese aprendizaje lo tuvimos a sangre, sudor y lágrimas en nuestro gobierno la oposición fue especialmente crítica con nosotros y tuvimos que aprender, mejorar, etcétera, ¿por qué ahora que tiene el poder no ocupó ese aprendizaje para crear herramientas de clase media? Yo no veo esa ayuda y a mí me preocupa y me angustia porque son esas familias las que desesperadamente dicen otra vez a los mismos de siempre y genera además una odiosidad sobre los más vulnerables que uno nunca debe olvidar porque ellos siempre uno tiene que poner en el centro y tenerlos. Pero otra vez la clase media dice, pucha, son los mismos de siempre, otra vez reciben los mismos. Entonces, ¿por qué no tenemos? Oye, va a haber más pobres, ¿ah? Va a haber más pobres que años. Este 2023 viene muy difícil y yo siento que además, ¿dónde se hace ese corte? Porque a lo mejor uno habla de clase media, pero una familia, no sé, que recibe 700 mil pesos, 800, hasta un millón de pesos con un hijo en la universidad, ¿se puso? O sea, en la universidad ya cuesta 400, 500, 600 mil pesos mensuales. Paga un arriendo ya, claro. Antes hablaba de la clase media emergente, ¿se acuerdan? Ahora hablamos de una clase media empobrecida, ¿no? Una clase media que cada vez más está vulnerable, está sujeta a los vaivenes, ¿verdad? del mercado, de la economía y con el riesgo de caer en pobreza o de disminuir su capacidad de gasto y también de desarrollo. Y desde esa perspectiva yo creo que se están haciendo cosas muy relevantes. O sea, el subsidio en la canasta básica a propósito del alza en el costo de los alimentos que se implementó durante el gobierno y que dura hasta abril, ¿verdad? En diciembre de este año tuvo un impacto importante en mucha gente, sobre todo en el 60% de los hogares más vulnerables que son efectivamente los sectores más empobrecidos pero que también abarca una parte importante de esa clase media que está también en situación compleja y que ahora se va a reemplazar por el bolsillo familiar. El bolsillo electrónico, es decir, todas las personas a propósito de los siete anuncios del ministro Marcel de estos días del gobierno van a tener en su cuenta RUT, ¿verdad? Una especie de cuenta interna paralela, un bolsillo donde el Estado les va a ir transfiriendo directamente es decir, son transferencias de recursos directos que les va a llegar a las personas 13.500 pesos por carga familiar, ¿verdad? mes a mes, de manera tal de con eso compensar este aumento del costo de la canasta familiar. En el fondo lo que se está haciendo es, en su momento conversamos respecto de qué hacer con el IVA, ¿se acuerda? Si era posible eliminar el IVA en la canasta básica como lo hizo España, que no es un gobierno, digamos, populista, es un gobierno socialdemócrata y eliminó, ¿verdad?, el IVA en elementos básicos de la canasta. O la otra posibilidad era devolver el IVA a los sectores más vulnerables, de manera tal de que no fuera regresivo, porque si tú eliminas el IVA, tanto una persona pobre como nosotros que estamos en esta mesa tenemos el mismo beneficio y ese puede terminar siendo regresivo. Entonces, ¿cómo focalizamos bien en los sectores vulnerables y en la clase media? Bueno, con este aporte, cuando una persona va al almacén a comprar, ¿verdad?, su canasta básica para la semana, para el mes, se le va a descontar el 20% que se va a pagar por este concepto del bolsillo familiar y, por lo tanto, en definitiva, lo que se está haciendo es rebajar el IVA directamente. ¿Yo puedo poner un punto ahí? A mí me parece súper bien porque fue una de las estrategias que se planteó, porque el diputado tiene toda la razón. Si rebajamos el IVA todos, estamos beneficiando a los que tienen más. Y, obviamente, el IVA es el impuesto más duro que golpea a los más vulnerables. Y eso es una buena idea. Pero el problema que tiene la medida del gobierno es que dice que va a llegar a un millón y medio de hogares. Tres millones de personas, que son los que tienen subsidio único familiar o asignación familiar. Porque es a ellos los que les llegan, a los que tienen niños a grandes rasgos, para que todos entendamos. ¿Cuál es el problema? Que el 40% más vulnerable de nuestro país son 4 millones y un poco más de hogares. Es decir, con la propuesta del gobierno no estamos llegando ni siquiera cerca de poder acercarnos al 40% más vulnerable de este país. ¿Un millón y medio de hogares? ¿40% más vulnerables? ¿Cuatro millones y medio de hogares? Entonces, yo quiero que mencionemos que si bien uno no puede llegar a ayudas universales, no corresponde, no estamos en ese contexto, no es lo que hay que hacer, tampoco significa que lleguemos a una ultra focalización, que es lo que está planteando este gobierno, cuando la clase media está súper golpeada por la inflación. Eso es lo que yo digo. Yo no le estoy pidiendo un IFE universal, no le estoy pidiendo que se gasten 3.200 millones de dólares al mes, porque no corresponde. Lo que estoy pidiendo es cuáles son las medidas de la clase media. Vamos a congelar crédito hipotecario, vamos a entregar mejores garantías para emprendimiento, vamos a aumentar el subsidio de arriendo de la clase media. ¿Qué vamos a hacer? Hay que ponerse más creativos. Vamos a la calle. Va a estar Antonia Kohler con nosotros para ir escuchando historias también. A mí otra cosa que me preocupa y mucho con esto de la alimentación es que sube la obesidad, porque hay gente que empieza a consumir muy mala alimentación, porque a lo mejor las frutas, las verduras te salen mucho más caras que ir a comerte una hamburguesa en la calle. Los alimentos saludables. Claro, es súper importante, es relevante el tema de la obesidad. La obesidad no hay que soltarla. Chile tiene un porcentaje de obesidad tremenda en los niños. Y después tiene que absorber eso el sistema público porque hay derivaciones crónicas. Tú tienes que prevenir y la alimentación es fundamental para evitar este tipo de cosas. No, no. No, no. No. Gracias.